Ok, 1, 2, 1, 2, 3, 4 Es como cuento de hadas La historia que hoy les traigo Es la historia de dos niños Que se aman locamente Es un amor juvenil Puro, noble y ardiente Y ahora empiezo a explicar por qué Lo comenta tanta gente Ella se llama Teresa Es pura como una rosa Solo cuenta quince años Y está llena de tristeza Él se llama Miguel Joven apuesto y galán Él adora a su Teresa Ella adora a su Miguel Pero siempre en este mundo Mundo de diferencias Cuando no es por tu color Es por tu clase social O por tu religión O por tu forma de hablar Nacieron esos niños En diferentes naciones Y a la pobre Teresita No le pueden perdonar Que ame al pobre Miguel Porque es de otro lugar Porque es de otra nación Porque es de otro nivel Ay, qué dolor tan grande Sienten Teresa y Miguel A ella ya la enjaularon Pa' que no la pueda ver Que bonito es el amor De Teresita y Miguel De Teresita y Miguel A pesar que la enjaularon Ellos nunca lograron Que Teresita olvidara A su adorado Miguel Que bonito es el amor De Teresita y Miguel Un amor así bonito No freí volver a ver 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 Que bonito es el amor De Teresita y Miguel Un amor así bonito No freí volver a ver En el amor que Miguelito Siente por Teresita No hay lugar a diferencias De color, rata o religión Que bonito es el amor De Teresita y Miguel Un amor así bonito No freí volver a ver Que bonita es Teresita ¿Cómo que harías tú, Miguel? ¿Cómo luchan los dos Para su amor mantener? No freí volver a ver No freí volver a ver No freí volver a ver Gracias.